Hoy veremos en el desafío The Boss la prueba del desafío a muerte entre Kabun, Escudero, Aleja y posiblemente La Flaca. Aunque en los avances se ve como Guajira también está diciendo que le podían poner el chaleco a Sarita. Sabemos que esta recientemente tuvieron un encontro por la comida y por la convivencia. Mientras Jan le dice que no le parece correcto eso, que o sea que eso lo merecen otros estar en el desafío. Bueno, según los pronósticos y análisis y lo que hemos visto en redes sociales, posiblemente sea Kabun el que saque a Escudero. Sabemos que Escudero ha avanzado demasiado, reingresó a la competencia, ha tenido mucha oportunidad de demostrar de que está hecho. Y además este también dijo como que se quería ir, pero luego estaba haciendo estrategia para que sentenciaran a Rapelo y las cosas le salieron mal. Así que posiblemente quien salga esta noche sea Escudero y de las mujeres, pues obviamente si va La Flaca, Aleja. Aunque sería muy injusto que Beta, teniendo la oportunidad de debilitar a otro equipo, sacaran a una compañera de su mismo equipo. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.